Hoy contamos con la presencia del festejado Sonido Laconga El Diablo de Toluca, Sonido Timbal El Padrino, Sensación Grané La Disco 3 de Moda, Escándalo Mi Padrino Jorge Frausteloso Mi Carnalito Ariel Pérez Jr. Mi Carnalito Fausto Perea Sonido Echo Los Juniors Mafia Jr. Sonido Enigma Sonido Super Charly Y este que te voy a saludar, el Chino Mayor Esta noche estamos de aniversario Ahora sí que en cada evento de aniversario que nos presentamos tratamos de presentar temas nuevos En esta ocasión este tema me lo encargó mi carnalito Armandito, de los Maestros Cumbia Ese es un tema delicado y especial para toda la gente de Puebla Escucha 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 Con ritmo y con sabor, ¡escucha! Maestro es cumbia, haciendo tenis de gol, con ritmo y con sabor, este es el chido mayor. Escucha que ritmo, escucha que sabor, recordando, bandurera panadero, y nos aventábamos esas campechanas, ¡escucha! Maestro es cumbia, hay que apreciar cordial chino, armadito, maestro es cumbia, hasta pérdida capital, cumbia campechana. Y a un futuro de lo creado, es el chino de Inés y Tomás, de la carnalita francés. Maestro es cumbia. Saludos especiales, para esas angelitas de maya, para mi carnal y por el cosmo, esos cristalitos bonsai. Para todos los compilocos, para mi carnal y por el cosmo, los compilocos, San Pablo Copa, bienvenido. Para mi carnal y por el canto de la hermandad inglesa, San Cristóbal, mucho chingar. Un día campechanas. Un día campechanas. Un sonido extra de mí. Un sonido extra de mí. Escucha ese ritmo, escucha que sabor. En cabina. La voz de Tercio Peluche Saludos especiales para César y César Bonero Saludos especiales para César Bonero